¡Solito Cañabral! ¡Solito Cañabral! ¡Solito Cañabral! ¡De Jorge Coso! ¡Solito Cañabral! ¡Solito Cañabral de los faraones! ¡Dale que se vaya para DJ Nanón! ¡Sonido Fantástico! ¡Solito Cañabral de los faraones! ¡Solito Cañabral de los faraones! Dice para el sonido Fania 97 New Heaven Y se va a pasar dos de Luquita la Bella De Luchos Locos, Don Lucas Desde la ciudad del chorizo Venga el sabor, venga el sabor Dice Indestructibles del sabor, organización más chingona Que representa Baltimore, Maryland, México y todo USA Dale el sabor Dice por qué sufrí Porque Lloran somos la organización más buscada Querida, odiada Irrespetada Villanote del sabor Hoy y siempre hasta la victoria Cortando la corona Sonido Cacaña verá Dicen puros villanos y villanotes Desde el sabor Viejito TV Fabián Calleja El famoso Spocky Gasper Publicidades Victoriano El del bonito nombre Adrián Ramos Vicente Dice el sonido El sonido Twins New York Peluchos Locos, Toluca Para el sonido Fania 65 Ah, ya le cambiaron Ah, no, ese es de Nueva York Dale el sabor Dice mi camino, me encontré una rosa Un saludo para La Cría Ley La banda más famosa Desde Zacatepen Hoy contigo Cañaveral Para el famoso Lalo Davo Cría Spocky Cholo Cerillo Sabio Gasper Dice Tortuga y Gats Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Niños internacionales Niños interactivos Querétaro México Y bonos que Querétaro Nueva York Hasta Querétaro Dale que se vayas a Alabama Para la hermosa Noemí La banda de Querétaro Dice villanos y villanotes El sabor Hacen la victoria Gasper Publicidades Victoriano Hoy y siempre Solito Cañaveral Dice con la voz de grito Al grito de guerra Todos, 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 todos Indestructibles del sabor Bartimont Maryland New Jersey Suevland Guerrero Siempre Cañaveral Y nada más Solito Cañaveral De aquí Bernardo Moren Y Solito Cañaveral Ay wey El indomable El sabor Venga la cumbia Venga la cumbia Cumbia de los faraones Vale con sabor Que chupetones Dice el sonido face El sonido jalado De corazón Y los chavos Dice toda la vida Cañaveral Y se llegaron Mis aigados Sonido jalado Face Señor Para mi aigada La famosa Consentida Para Lucy Que son 100% Cañaveral Y nada más Hasta las nalgas De Satanás Hoy y siempre Soy yo Cañaveral Dice Sonido cumbia Pedro García Apocalipsis Dice Llegó El caballero Ya llegó El caballo Los perros De guerra Bueno, bueno Hasta aquí nada más Hasta aquí nada más La música para ustedes Hoy